Este programa se patrocina por Sanagente y su barra de alivio. Esta barra está formulada para permitir que el medicamento se absorbe rápidamente y directamente a la fuente del dolor. Hecho con ingredientes orgánicos, las mezclas naturales permiten tratar el dolor y la inflamación en los músculos y las articulaciones. La barra es ideal para viajes y una rápida aplicación. Ahora sí, vamos a empezar. Señores y señoras, damas y caballeros, amigos y amigas, creo que son todos. Bienvenidos otra vez al show En Mi Cultivo, el programa que está dedicado a quitar el misterio al cannabis y el cáñamo. Yo soy Alex. Gracias otra vez por escucharme. Sé que me he tardado en sacar este segundo episodio. Hace unos meses grabamos yo y mi amigo Juan el primer show y este dije no, pues en unas dos, tres semanas vuelvo con otro. No, pues se me largó el tiempo y pues hasta ahorita pude tener la oportunidad a grabar otro. Pero total, aquí estamos. Como dije, gracias por escuchar. Hoy yo quiero hablar sobre el sistema endocannabinoide. Ahora muy pronto, no más para recordarles. Yo no soy doctor, yo no soy científico, no soy abogado. Bueno, pues no soy muchas cosas, pero total todo esto de lo que voy a hablar es algo que yo he aprendido o por lo que he leído en el internet o diferentes libros también que he leído. Así que tengan un poquito de paciencia cuando estoy explicando esto. Ahora, como dije, voy a hablar sobre el sistema endocannabinoide. Pero antes de explicar más o menos lo que es, primero les quiero dar unas definiciones. El primero es endógeno o endo y quiere decir que tiene una causa o un origen interno. Es algo que viene de uno mismo, que el cuerpo hace naturalmente, endógeno. El próximo es cannabinoide y es un clase de compuestos químicos que actúan sobre los receptores de cannabinoides que se encuentran en todo el cuerpo. Ahora, si ponemos esas dos palabras juntas, agarramos endocannabinoides. La anandamida y el 2-A-G son los dos endocannabinoides más conocidos que el cuerpo humano produce de forma natural. El próximo es fito, quiere decir que viene de una planta o hecho por la planta. Y el último es fitocannabinoide y esos son el THC y el CBD. Son los fitocannabinoides más conocidos que fabrica la planta de cannabis. Ahora, una poquita de historia sobre el sistema endocannabinoide. Todo comenzó con un avance científico en 1964, cuando un científico de Israel llamado Rafael Machulam pudo identificar y aislar el cannabinoide THC por primera vez de la planta de cannabis. El THC es la molécula responsable por los efectos psicoactivos del cannabis, o la marihuana, o la mota, como quieras, como lo conoces. Poco después también pudo identificar el cannabinoide CBD. Y hoy en día conocemos más de 100 cannabinoides que tienen diferentes funciones. Ahora, en el 1988 se encontró el primer receptor de cannabinoides en el cerebro de una rata. Ahora vamos a pensar en un receptor como una antena en la pared exterior de nuestras células, diseñada para reconocer un señal químico específico. ¿Verdad? Eso es un receptor. Ok, seguimos. Lo que ahora se conoce como los receptores CB1 se ubican principalmente en las regiones cognicio superior, la coordinación motora, el apetito y las emociones, entre otros lugares. En 1992 se descubrió el primer cannabinoide endógino, o sea, natural, o sea, el cannabinoide que hace el cuerpo naturalmente. Y se llama anandamida. Ahora, poco después de eso, en el 1993 se encontró el segundo receptor de cannabinoides. Como parte del sistema vaso, el hígado, los riñones, los huesos, los vasos sanguinos. Y luego, en el 1995 se identificó el segundo endocannabinoide, descubierto otra vez por el Dr. Bashulam. Este segundo endocannabinoide principal se llama, ahora, como dije no soy científico, lo voy a leer, 2-arraquidonolicerol. Bueno, fácilmente 2-AG. Y con eso también se descubrió que el 2-AG puede caer sobre los dos diferentes receptores, el CB1 y el CB2. Ahora, nomás para un resumen, el sistema endocannabinoide humano produce dos cannabinoides bien conocidos de forma naturales, que se conocen como endocannabinoides. Y esos son el anandamida y el 2-AG. Los dos principales receptores que se conoce que los endocannabinoides afectan son los receptores CB1 y el CB2. Se sabe que todo animal en la tierra, menos los insectos, pero todos los demás, pájaros, mamíferos, peces, todos, tienen este antiguo sistema de señalación interna que se desarrolló hace más de 600 millones de años. Mucho, mucho más antes que se apareciera la planta de cannabis. Eso es lo más, eso es una de las cosas muy interesantes que el cuerpo hace y reconoce estos cannabinoides naturalmente. Digo, porque la única razón que se llama endocannabinoide, que tiene ahí la palabra cannabinoide o el cannabis o algo muy parecido, es porque como usaron la planta para descubrirlo, pues le pusieron el nombre. No tanto que el sistema trabaja no más con el cannabis. No, fue no más porque como usaron esa planta, pues le agarraron la palabra y la usaron para ponerle nombre no más. Y los científicos creen que la historia del desarrollo del sistema endocannabinoide muestra que tiene un papel muy importante en la fisiología de los animales. Ahora quiero hablar sobre los endocannabinoides, o sea, los cannabinoides que hace el cuerpo naturalmente. Ok, primero quiero hablar sobre el anandamida. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en el cerebro, el sistema nervioso central, los tejidos conectivos, las gonadas, las glándulas. El principal endocannabinoide que estimula o se une en el sitio CB1 es la anandamida y su fitocannabinoide, o sea, el cannabinoide hecho por las plantas, que es el THC, que se encuentra en la planta de marihuana. Esta es una de las razones por las cuales algunas cepas de cannabis con alto contenido de THC tienen un efecto tan positivo, tan positivo sobre el dolor, la náusea y producen una fuerte sensación de euforia y intoxicación. Y el receptor CB1 es uno de los receptores que controlan la psicoactividad. Ahora vamos a seguirle con el 2AG. El CBD es el fitocannabinoide, o sea, el cannabinoide hecho por la planta de marihuana, o de las plantas más bien, que se parece mucho o imita al 2AG. Los receptores CB2 se concentran principalmente en el intestino, las amígdalas, el vaso, el hígado, el corazón, los riñones, los huesos, los vasos cenguinos, las células linfáticas, las glándulas del timo, los órganos reproductivos, el sistema inmune, el sistema digestivo y muchos de los principales órganos del cuerpo. Bueno, y en esa lista, ¿cómo se me trabó la lengua? No te creas. Ok, les sigo. El principal endocannabinoide que se une al sitio CB2 es el 2AG y su fitocannabinoide es el CBD. Cuando hablo yo del fitocannabinoide, no sé si es tan claro, pero es el cannabinoide que hace la planta que se más parece al cannabinoide que hacemos naturalmente. Ok, creo que ahí le eché muchas palabras. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde están mis notas? Ok, se ha encontrado que los sitios CB2 controlan o modulan las respuestas inflamatorias intestinales, regulan el apetito y el manejo del dolor. Bueno, mi gente, esas son todas mis notas. Y eso quiere decir que ese es todo del programa por hoy. Bueno, la próxima vez voy a volver y voy a empezar a hablar sobre los fitocannabinoides, el THC y el CBD, además de otros. A ver cuáles otros son importantes o más populares, vamos a decir. Como dije, son todas mis notas y cuando se me acaban las notas, pues se me acabó el programa. ¿Tienes una pregunta o un comentario sobre este show? O, mándamelo. Me puedes mandar un correo electrónico a inmygrow a gmail.com. Igual, si me quieres hallar en Instagram, también es at inmygrow. O si quieres ir a mi página de internet, es inmygrow.com. Y es I-N-M-I-N-M-I-G-R-O-W.com. Ese es. Ok, mis amigos, entonces al rato los veo unas cuantas semanas. Trátense bien y tengan cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!